Con el brillo y la fuerza de una piedra preciosa, llega este verano, Rosa Diamante, por Telemundo. ¿Qué sucede cuando al abrir una puerta, tu vida cambia para siempre? Descúbralo muy pronto en Rosa Diamante, este verano, por Telemundo. Para unos, soy hija de nadie. Para mi amiga Eva, soy su única familia. Yo quiero que mi hijo crezca con amor, lejos del odio de mi abuela. No va a caer en manos de tu familia, yo no lo voy a permitir, te lo juro. Lo que Rosa no sabía, era que ese juramento cambiaría su destino, y que de ser una huérfana, se convertiría en una millonaria heredera. Tan hermosa y fuerte, como una Rosa Diamante, este verano, por Telemundo. Las oportunidades caen del cielo, yo no desaprovecho ninguna. Aprende. Eva, yo soy Adán. Y así como tengo el don para enamorarlas, me sobra el olfato para las buenas inversiones. Lo que no sabe José Ignacio, es que esta mentira cambiará su destino. José Ignacio. Mucho gusto. Yo a ti te conocí como Adán. Rosa Diamante, este verano, por Telemundo. ¿Vas o voy? No, pues, ¿te parece si yo invito a la siguiente ronda, si te la obligas a unos de 30 minutos? Lo que José Ignacio jamás imaginó, es que esa apuesta cambiaría su destino. Rosa Diamante, este verano, por Telemundo. Prométemelo, júrame que me vas a ayudar a cuidar a mi hijo. Te lo juro, ese niño va a tener dos mamás. Así si una falta, la otra se va a hacer cargo de él. Y a ti te juro, que si algún día vuelvo a ver a tu papá, no voy a tener piedad con él. Por todo lo que nos hizo sufrir. La amistad entre Eva y Rosa selló un pacto, pero Rosa no imaginó que, muy pronto, tendría que cumplir todas sus promesas. Rosa Diamante, este verano, por Telemundo. El día que Rosa decidió empezar de nuevo, lo hizo por una sola razón. Voy a hacer justicia, amiga. Sin advertir lo que le esperaba. En la selva de la ciudad, detrás del deslumbrante mundo de la moda. Dos familias enfrentadas por ambición, poder y dinero. Y será aquí donde llegará Rosa a cumplir su juramento. Pero también víctima del destino, pues se enamorará de su peor enemigo. Rosa Diamante, este verano, por Telemundo. En el fabuloso mundo de la moda, dos familias enfrentadas. Los Sotomayor y los Altamirano, pero solo una. Rosa Diamante, este verano, por Telemundo. Quiero que mi hijo crezca con amor. Lejos, muy lejos del odio de mi abuela. Yo no lo voy a permitir. Te lo juro. Un juramento que cambiará la vida de todos en Rosa Diamante, este verano, por Telemundo. De laano. Vamos. Gracias.